Conozco este lugar, lo he visto en mis sueños. Loki fracasó en su primer intento de estropear el trabajo de Sindri y Brock, pero iba a intentarlo de nuevo. Intentó distraer a los enanos otra vez y fracasó de nuevo. Tropnir, un anillo de oro del que cada nueve noches caerían como la lluvia ocho anillos más, una fuente de riqueza para el señor más virtuoso de Asgard. A mi hermano le quedaba una oportunidad para estropear el trabajo de Sindri y Brock. Si fallaba, perdería la cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!